No hay na-na-na, no hay na-na-na, no hay na-na-na, no hay na-na-na No te hablo claro, pero tú estabas bien Suelto a ven, saciando yo Ahora no suelto a ven, saciando yo Ahora no suelto a ven Esto que estoy viviendo, no sé si será de realidad Te quiero llevar la paciencia, se está acabando También en todos los vamos Tanta prisa que se hace tarde Y de una vez, decidete a ir a marcharnos Demorarnos, la carne, saciando Y de una vez, decidete a ir a marcharnos Demorarnos, la carne, saciando Y de una vez, decidete a ir a marcharnos Yo te tuve, fue primera vez Como te besé Y al ver no te imaginas la que siento yo No sé lo que tú tienes, que a mí me dan ganas De llevarte Y al ver no te imaginas la que siento yo Y me dan ganas de llevarte un ratito Porque tú eres la que me sube los ánimos Bailan los bebés, tú estás pretty Me encanta todo ese party, lo prefiero para mí Tu padre no es un sueño, súper especial Sensacional, el parís ideal Tú eres mi mamacidad, y para variar Muy diferente a todas las demás Por eso a mí se me nota en la cara Que te adoro tanto Dicen que estoy bien chulao, de cariñito falto Ponte difícil y las ganas no aguanto Tú sabes que no soy un santo Ya vámonos Oh, 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 oh Hasta aquí te estoy viviendo, no sé si será realidad Te quiero llevar la paciencia, se está acabando A mí me toro en vamos Tanteprisa que se hace tarde Y de una vez, decidete a marcharnos Demorarnos por la calle, saciarnos por la serie guiado Y de una vez, decidete a marcharnos Demorarnos por la calle, saciarnos por la serie guiado Si no hay nadie, nada, dímelo, ya yo estoy pa' ti Mami, yo quisiera que sí, dame acá Que esta noche me voy a hacer, dame acá De tu cintura sensual, háblame claro Ven acá, háblame claro, mamacita Que de ti yo quiero más, háblame claro Ven acá, háblame claro, dímelo ya Pa' ti estoy ready, mami, vamos pa'l party Lady, que si te vienes no te voy a dar pre Escucha bien, yo contigo vacilaré Obligao, baili no mire pa'l lado, sabe bien que me tiene juzgueao Oh wow, pa' ti estoy ready, sabe bien que me tiene juzgueao Oh wow, no sé si será realidad, te quiero llevar la paciencia Ya se está acabando, ya me invito a los papos Tante prisa que se hace tarde Y de una vez, decidete Ya marchando, devorando, sacarme, 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 sacarme Y de una vez, decidete Ya marchando, devorando, sacarme, sacarme, sacarme Y de una vez, decidete Live music, devorando, sacarme, sacarme, sacarme Y de una vez, decidete Soy yo el grande Con su ayón leno Con su ayón leno